Colombia es más que esto. Colombia es Sofía Vergara, Shakira, Karol G, Maluma, J Balvin, Juan es Carlos Vives. Colombia es Botero y Gabriel García Márquez. Colombia es buen café, biodiversidad, hermosos lugares, cumbia y gente encantadora. ¡Hola! Es un gusto conocerte. Soy Natalia Budel Otero o Natali Candela como la mayoría de las personas me conocen. Soy de la hermosa ciudad de Cali, Colombia. En mi ciudad nos encanta bailar y gozar y cantar salsa. Desde que era niña yo recuerdo que siempre soñé con ser una gran artista como Celia Cruz. Yo me paraba enfrente del espejo y cantaba y bailaba como ella y gritaba ¡Azúcar! Pero con el paso del tiempo yo olvidé ese sueño como la mayoría de las personas lo hacen. Tal vez como vos también lo has hecho. Un día yo estaba caminando por Barcelona y yo recuerdo que escuché a un grupo de músicos tocando cumbias. Y yo no sé por qué, pero yo decidí cantar con ellos. Después de que canté, no te podías imaginar lo que yo sentí. Fue como sentirme viva de nuevo. Al día siguiente yo dije, ok, mi pequeña Natali, vamos a hacerlo. Y yo recuerdo que empecé con mi grupo Candela Latin Show. Vos sabes que empezar no es fácil, pero sabes que yo conté con el mejor equipo del mundo. Después de un año estarnos preparando, preparándome yo misma y estar ensayando todos los días con mis muchachos. Nosotros conseguimos nuestro primer contrato a bordo de la antena de Cis de Royal Caribbean. Y luego nuestro segundo contrato. Yo estaba tan feliz. Yo estaba haciendo lo que realmente amaba y además me estaban pagando por eso. Pero luego yo descubrí que tenía cáncer de tiroides. Entonces me tocó decirle adiós a la vida del crucero. Y aún así yo sentía que tenía cosas que decir. ¿Me entiendes? Como la necesidad de conectar con otras personas. En esos momentos tan difíciles de la vida, uno descubre nuevas cosas acerca de uno mismo. Y entonces en el 2022 yo escribí y con mi equipo producimos nuestra primera canción que se llama Aunque el mundo hable. Y desde entonces yo pude conectar con otras personas a través de mi propia historia como cantante, como mujer. Pues eso ha sido muy chévere. Ahora voy a empezar a producir mi segunda producción musical. Yo quiero hacer mi sueño realidad y ser una gran voz femenina de la salsa alrededor del mundo. A eso yo necesito tu apoyo. Ahora solamente te voy a contar un poquitico de lo que se viene porque yo creo que va a ser mucho más interesante que lo vayas descubriendo. ¿Has escuchado alguna vez la clásica canción Hit The Road, Jack? Bueno, esta canción ha servido de inspiración para cantarle a Jack, que mi producción sería Don Juan, el por qué no puede volver nunca más a nuestras vidas. Y porque este hombre necesita recordar el por qué no puede volver nunca más. Para el video me inspiré en el video de single ladies de Billions. Y lo haré con dos campeonas mundiales de la salsa. Este va a ser un mix perfecto entre jazz, bugaloo, salsa y soul. Estoy segurísima de que vos lo vas a disfrutar un montón. Yo realmente espero que algún día vos escuches mi música en la radio, en la calle, en la discoteca y digas... He sido parte de hacer de esta mujer una gran estrella.